Como ninguna había una muchacha en mi tierra Que solo porque era negra ninguno la enamoraba Como si fuera pecado nacer con la piel morena Vivía llena de tristeza y con un dolor en el alma La muchacha trabajaba y por la noche estudiaba Eso era su diversión, pero en su corazón Algo la atormentaba porque lo que ella buscaba Era un poquito de amor